Muchos quieren ser rich, la plata, siempre forman la guerra Queremos billetes de a cien, busca plata y busca prenda Tanta plata y prenda, cuando eres rich Muchos cambian por el money, muchos se crecen porque tienen money J.R. cuando hay money, hasta los frenes de ametrallan por el money Rubo hay, o de papel siempre hay guerra, aunque sea feo controla tu alabra Te hacen cama, cuidado que te entierras, se arriba y te dan con tu plata y tu prenda Sin el money tu no te hacen el ranking, sin el money no consigues tu shandim Si no pregúntale eso a mi friend and me, hasta te dicen que ya tu estás en gambi Sin el money tu no te hacen el ranking, sin el money no consigues tu shandim Si no pregúntale eso a mi friend and me, hasta te dicen que ya tu estás en gambi Hasta los manes por el money están metrallan, si te lo feas de una vez te dan fallan Y a los manes no están creyendo en cara, y por el money de una vez te dan bala Juega vivo te borran por la plata, porque en la calle hay gran tan de chatar Muchos que venden son puras ratas, por el money te dan ratatatata Muchos cambian por el money, muchos se crecen porque tienen money J.R. cuando hay money, hasta los frenetas metrallan por el money Rubo hay, por el papel siempre hay guerra, aunque sea feo controla toda la perra Te hacen cama, cuidado que te entierras, se ribetean con tu plata y tu prenda J.R. con el money consigue rank and friend, aunque te es mal te dicen tocan bien Rank and de guiále te busca también, ellas están buscando los billetes de a cien J.R. con el money dos tan feliz, lo difícil se ve facilito J.R. con el money dos tan feliz, lo difícil se ve facilito, con manejas de rank and elito Pa' conseguir del money un poquito Muchos cambian por el money, muchos se crecen porque tienen money J.R. con el money, hasta los frenetas metrallan por el money J.R. con el papel siempre hay guerra, aunque sea feo controla toda la perra Te hacen cama, cuidado que te entierras, se ribetean con tu plata y tu buena Cuando eres rich, controlas todas las bitch Cuando eres rich, controlas todas las bitch Cuando eres rich, controlas todas las bitch Jejeje Sabe que hora es room wide manes que enmaquinean por el money Jale que también enmaquinean por sus money They cambian por el money Sabe que lo que es? Quiero mandarle respeto maximo a toda la piratería Todo el ghetto, saben como se mueve cada vez Esto se llama Skierden Crew, hasta la muerte O te uno o te cae, tú sabes que es lo que es JTR Skierden Crew for life, respect, tú sabes a todos los piratas Yo man, I'm hungry, original Roo-Way Skierden Crew, tú sabes que es lo que hay manes que con la plata Por el money cambian, pero hay manes que no tienen ni plata ni nada Y están engañados también, tú sabes que es lo que es Máximo respeto a toda la gente que está escuchando esto, tú sabes Original Roo-Way, Lanza IJR, respect, brah Yo chino, respect